En la celebración del 26 de julio, la Central de Trabajadores de Cuba y la Federación de Mujeres Cubanas han estado desarrollando un grupo importante de actividades. Por ello recibo a Aide Zamora Vega, quien es miembro del Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia, y Maglis Diegues Convegas, miembro del Secretariado de la Federación de Mujeres Cubanas aquí en Granma. Bienvenidas y muy buenas tardes. Vamos a comenzar por la Central de Trabajadores de Cuba. Aide, ¿cuánto han estado haciendo los colectivos laborales desde hace ya varios días para saludar la fecha del 26? Bueno, Yonel, muchas gracias por darme la oportunidad de poder transmitirle a todo nuestro pueblo lo que está cometiendo hoy la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos. Esta conmemoración, en primer lugar, es en homenaje a los héroes y mártires caídos el 26 de julio, a lo que está atravesando hoy nuestra revolución, al enfrentamiento por el azote de la pandemia de la COVID-19, el recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno norteamericano, todas las patrañas del enemigo en subvertir nuestra ideología y el pago a grupúsculos contrarrevolucionarios que hoy intentan empañar la imagen de nuestra revolución. Bueno, nosotros, cada una de las actividades que hemos estado acometiendo han estado identificadas en este caso por diferentes lemas, como por ejemplo, moncada, victoria de las ideas, unidad y continuidad, garantía de victoria, resistir, avanzar y vencer, los trabajadores vencerán, siempre es 26 y mi moncada es hoy. Esos son los lemas que han estado presidiendo cada una de nuestras actividades. Hemos estado convocando y activando a todos nuestros cibercombatientes y activistas revolucionarios para que puedan divulgar todas las actividades de homenaje que estamos realizando, así como la generación de los diferentes contenidos que llevan implícitas las diferentes etiquetas, como son, por ejemplo, numeral Cuba, numeral Cuba siempre en 26, numeral somos continuidad, numeral siempre en 26, numeral Cuba salva, numeral Cuba revolución siempre y numeral mi moncada hoy. Esas son las etiquetas correspondientes en cada una de las generaciones de contenidos que nosotros hagamos. Hemos estado realizando diferentes actividades, como, por ejemplo, en Granma ya se han realizado más de 35.000 actos de reafirmación revolucionaria, donde han participado más de 41.000 trabajadores. Hemos estado también reconociendo a trabajadores por el día de su sector, como es el caso del petrolero, el día del trabajador de la administración pública, y también haciendo homenaje al 50 aniversario de la constitución del sindicato de las comunicaciones, la informática y la electrónica. Hemos estado convocando a intensas jornadas de trabajo voluntario precisamente en la siembra de caña, en la producción de alimentos, y los días 24, 25, 26, hasta el día 27, vamos a estar intensificando este trabajo en todos los huertos y autoconsumo de nuestros centros de trabajo dentro del movimiento productivo Garantía Alimentaria de Trabajadores y su familia. Hemos estado convocando además a la limpieza, higienización y embellecimiento y engalanamiento de nuestros colectivos laborales, con banderas cubanas, banderas del 26 de julio, fotos de héroes y mártires de la patria. Y hoy una importante representación de trabajadores del municipio de Pilón participaron desde bien temprano en el acto por el 26 de julio en ese territorio. Exactamente. Mañana vamos a estar desarrollando el del municipio de Bayamo, municipio cabecera nuestro. También desde las 6 de la mañana nos estaremos concentrando en la plaza del himno de la revolución. Nosotros también, además, Yonel, los días 26 y 27 vamos a estar haciendo tuitazos, haciendo referencia a todas las actividades. Y está el compromiso de todos los trabajadores, de todos los sindicatos y de la central de trabajadores de Cuba, de seguir respaldando nuestro proceso revolucionario y de salir al frente a todas las patrañas del enemigo. Y convocamos a todos nuestros pueblos y los trabajadores a seguir reafirmando nuestro compromiso con Fidel, con Raúl y con Díaz Canel. También la central de trabajadores de Cuba ha estado involucrada en todo lo que tiene que ver con el enfrentamiento a la COVID-19. Son nuestros trabajadores en diferentes sectores los que han estado trabajando de manera inmersa en ello, Aide. Sí, precisamente nosotros estamos declarando, Yonel, los centros de vacunación en 26, que le estamos haciendo entrega de reconocimiento y hemos diseñado también una tarjeta postal para aquellos trabajadores que de manera muy enérgica han participado desde que comenzó esta pandemia en la zona roja y en todas las actividades en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Gracias, Aide, por toda esta explicación. Vamos al diálogo entonces con Maglis, miembro del Secretariado de la Federación de Mujeres Cubanas. Nuestras mujeres que también desde la comunidad han estado desarrollando actividades, Maglis. Sí, muy buenas tardes para todos los televidentes de Granma, la Federación de Mujeres Cubanas. Hemos estado inmersa y continuaremos realizando actividades en saludo a los aniversarios del asalto al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Nosotras, las mujeres cubanas, que hemos sido las más beneficiadas con nuestro proyecto social socialista y hemos estado inmersa en la producción de alimentos. Continuamos declarando patio 60 aniversario de la Federación y 61 aniversario ahora. Nosotras continuamos con las etiquetas que nos hacía referencia a la miembro del Secretariado de la CTC, pero hoy más que nunca se hace presente nuestra consigna que dice que continuamos haciendo revolución sobre la marcha. En estos momentos, la mujer cubana continúa haciendo revolución sobre la marcha. ¿Qué acciones han tenido lugar en el barrio, en la comunidad, para fortalecer también la labor ideológica, para defender la revolución desde el barrio? Bueno, desde el barrio hoy nos encontramos haciendo actos de reafirmación revolucionaria. Estamos dándole lectura a la declaración de la Federación de Mujeres Cubanas en apoyo a la revolución, a Díaz-Canel, a nuestro socialismo, que es el proyecto social más justo que ha tenido la humanidad. Tenemos nuestros problemas, pero que no le quepa duda a nadie que es el más justo que tenemos. Y también a partir de mañana, estaremos realizando labores de trabajo voluntario en huertos y órganos pónicos. Posteriormente, realizaremos reuniones con grupos comunitarios para continuar reafirmando y apoyando nuestro proyecto socialista. Terminamos con un acto de reafirmación revolucionaria. El día 25 vamos a estar engalanando todos los bloques, las delegaciones con banderas, con consignas. Y el 26 a las 12 de la noche estaremos esperando el 26 con aplauso y cantando el himno nacional en todas las comunidades. También el día 26 vamos a aprovechar para reconocer la familia de los asaltantes al cuartel Moncada y de los policías, de los compañeros del Minin, sobre todo los que se encuentran laborando en La Habana. Lo vamos a hacer con los de nosotros, pero queremos también reconocer a los compañeros de la Policía Nacional Revolucionaria que han estado en La Habana frente a esta situación que se nos ha dado. Nosotras el día 27 queremos hacer una entrega de donativos a nuestros centros de aislamiento que tenemos en toda la provincia. Hoy las mujeres se nos han sumado, nos han pedido de hacer donativos para entregarle a los centros de aislamiento. Ya en esto tenemos experiencia y lo vamos a continuar realizando. Esto va a ser el día 27. 27. Son algunas de las acciones que desarrolla la Federación de Mujeres Cubanas en este momento aquí en Granma. Quiero agradecer a Ide Zamora, miembro del Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba y a Maglis Diegues, miembro del Secretariado de la Federación de Mujeres Cubanas aquí en Granma.